La ciudad con sus múltiples caras, la que ofrece el casco antiguo, el paseo marítimo o la arboleda de los pinares, nos volverá a presentar un marco incomparable para el deporte con todas sus letras. Serán ya 24 años los que cumplirá el que se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos que vive nuestro municipio durante el año a nivel deportivo y que tiene sin duda más de una fotografía, la que retrata el esfuerzo, la superación, el amor al deporte y por supuesto la competición. Más de 1.600 atletas van a participar este domingo en la Media Maratón Ciudad de Torremolinos, toda una referencia en el mundo del atletismo. Apasionantes 21.097 metros en los que van a tomar parte deportistas marroquíes, británicos, irlandeses, finlandeses y alemanes o polacos, entre otras nacionalidades. Destaca el atleta Powell Piot, que cuenta con una marca de 1.421, así como su esposa, Ola Kalendaroba, con marca de 1.1247. También va a destacar la una vez más alta participación del Club de Atletismo de Torremolinos, que con 233 inscritos pretende rivalidar un año más el título de club más representado. La salida tendrá lugar desde la Plaza Costa del Sol, para pasar por numerosos puntos de la localidad, entre ellos la zona del Calvario, Montemar Alto o Paseo Marítimo, y con meta de nuevo en Plaza Costa del Sol. Organizada por el Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Deportes, la 24 Media Maratón Internacional de Torremolinos, volverá a convertir al municipio este domingo, en el punto de encuentro de la gran familia del deporte, en escaparate nacional e internacional, para la competición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!